Catalina Miranda, acorralada. ¿Y qué fue que te dijeron, mani? Lo que tengo que hacer para ser feliz. Solo eso. Ya verá que todo pasa. Mireia, todo vuelve a su cauce. Lo real, lo hermoso, lo verdadero. ¿Y cómo saber qué es lo real, lo hermoso y lo verdadero? Está aquí, en tu pecho. Lo que amas, Mireia. Lo que verdaderamente yo sé que quieres. Chalanero. Toqué la musiquita y sí sirve. Sí sirve, sí sirve. Toqué la musiquita y tú venís. ¿Y qué hace toda la tierra a esta hora por aquí? Llamándote. A ver, tócalo a ver. Anoche supe que mi alma... es la misma del chalanero. Ya hace mucho rato, maniña, que tú vienes sabiendo eso. No. Antes eran solo palabras de mujer enamorada, huayco. Pero ahora... Ahora es verdad de vida. ¿Y esa qué es? Huayco... Tú sabías que el chalanero también perdió un hijo. Que él también mató a la hechura suya. Chalanero, mamá. Tú. Bueno... Eso es lo que dice él. A menos cuando duerme y... y habla, se echa la culpa a él. Entonces... Entonces, chalanero... mató criaturas como tú. Sí. Pero a mí nunca me dolió, huayco. Y él siempre. Él siempre quiso unir otra, Kupay. Y por eso son sus ojos tristes. Por eso. Cainá. 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 Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué es la Felicita? Un hijo, huayco. Un hijo. Un hijo, maniña. Un hijo, huayco. Un hijo, alegrarle los ojos al chalanero. Un hijo, maniña. Hace tantos años. Mala noche aquella, huayco. Entonces, no te importa envejecer, no te importa morir. Voy a ser feliz, Takubai. Voy a parir, huayco. Voy a parir. ¿A parir? Tú vas a parir. Y tú no tienes miedo de ponerte vieja, de ponerte fea. Tú no tienes miedo de morir. Déjate, papá. Solamente a ponerme triste. Es algo que yo le tengo miedo. Ay, no hay eso. Maniña. Ay, maniña yerichana. ¿Cómo le cambiaron color al cielo? Entonces, ¿tú no tienes miedo de morir? ¿Tú no tienes miedo de ponerte vieja? ¿A perder poder? ¿A que hombre y bestia y selva no te teman? Huayco. La única belleza y el único poder. Esténse felices. Y la felicidad de Maniña es parirle a su hombre. Para que tenga la paz que tanto busca. Y también para que le dé a Maniña el fuego de sus ojos que ella... que ella tanto buscó toda la vida. que ella tanto buscó toda la vida. Entonces... así será, Maniña yerichana. Así será. Debe ser hermoso tener un hijo, ¿verdad? Lo es, miroya. Lo es. Caína. Ay, mamá. Acuérdate que no te puede ir, Leo, por la musiquita, ¿viste? Ay, mamá. Ojalá la vida fuera así como Caína Libre Libre y sin complicaciones Ojalá Eso no puede ser Voy a poner esto aquí Y usted y yo vamos a tener una conversación muy seria A ver ¿Me puedes decir por qué cada vez que tu mami se descuida Tú agarras la calle? Es que mamá estaba probando y sí funcionó ¿Funcionó qué? Bueno, el chalabinero Yo toqué la cosita que me dio Y él vino Él me dijo Mira, si la tocas Yo vengo ¿Sí? Sí ¿Te dijo eso? Sí Ay, qué bueno Y... Mami ¿Tú también quieres que venga el chalanero? No, mi amor Mami no quiere que venga el chalanero ¿Y por qué no, Catalina? Sería bueno A ver qué Qué es lo que está pasando pues Con esa buscadera que tiene contigo Mi amor, ¿por qué no vas al cuarto Y esperas a mami ahí Y terminamos de leer el cuento, ¿sí? Sí Fernando, no seas tan chocante Por favor Y dejas de estar inventando cosas ¿Cómo? Que dejes de estar inventando cosas No, perdóname un segundito Yo no estoy inventando nada El de los inventos es él Que llegó aquí Preocupadísimo Por el conflicto Y el problema Que había acontecido contigo Y con Maniña, Jerichana Perdóname, pero ¿Qué es lo que está pasando, Catalina? Yo quiero que tú me aclares eso, chica De una vez por todas ¿Me entiendes? Porque yo no aguanto más Que ese hombre Venga a buscarte A mi casa A lo mejor Si todo fuese como quisiéramos Me parecería muy aburrido, ¿no? Sí Ese asunto de ser feliz Debe ser fastidiosísimo Mira, ¿por qué no vamos al bar Y te invito a un café O una cerveza, no sé? No, no, Mireia Mejor me voy a la mina Porque realmente Tengo la charana parada Desde hace mucho tiempo Y necesito moverle Ganar dinero Ah, pero entonces es verdad Ricardo León Se nos queda en San Ignacio Y también tiene que ser verdad Que te quedas con la excusa De que necesitas mercancía De este pueblo Por eso fue que alquilaste la cabaña Y por eso es que no estás Durmiendo en la charana ¿No? Bueno Entonces Mireia Carvajal Es la mujer más caída de la mata Que hay en toda esta selva Ah, ah, ah Ah, ah Ah, ah ¡Ah! Bueno, señores, vamos a ver si tenemos todo el equipo listo. A ver, cantimplora. Yo tengo la mía también. ¿Cantimplora? Sí. ¿La tuya? ¿Y abastecimiento? Bueno, algo de esto. ¡Ay, esto, mira! Manguitos. ¿Y tú, Luclarita? Las empanadas. No, no. Bueno, con chile, entonces. ¿Vas a venir cómo son? No, no, mire, doctorcito, yo estoy viendo que... Que no, que yo mejor no voy, pues. Pero, ¿cómo que no? Si ya lo tenemos todo preparado. No, no, mire, doctor, yo no voy. Yo no voy para ningún paseo. ¡Mauchi! ¡Mauchi, ven acá, ven acá. Mira, tenemos todo para que vengas con nosotros. Yo espero que tú vengas. Ay, manati, ¿sabes cómo me gustaría ir? Yo estoy aquí, pela que pela el diente, para ver si me invitan y nada. Tú sabes, para acodearme con los caraqueños. Porque esa doctorcita se ve que es fina. A ver si se me pega algo, que me esté de buenos modales, pues. Donita, ¿tú crees que me invites? ¿Qué fue mía? No, tú sí que estás equivocada. Tú estás muy vieja para la gracia. Ese no es, sino para la juventud. Para la juventud de San Ignacio de Arco Cuy. Bueno, muchachos, como ya tenemos todo organizado, tenemos que organizar a ver cómo van a ser las órdenes. Yo soy el primer comandante, ¿de acuerdo? Y necesito un lugar teniente, que va a ser... A ver, tú, tú, Jané. Ay, todo el mundo, por favor, qué ridicule, chico. Vamos a un paseo, no para la Tercera Guerra Mundial. Un lugar teniente ni qué nada, por favor. Vamos con una incursión. Vamos a apurarnos más bien, vámonos. Bueno, sí, sí, sí. Sí, sí, mejor yo me voy. No, no, no. Ya el único sitio donde va a ir es con nosotros. Ok. Ese termo yo no lo llevo. Bueno, pero ya yo vengo, venga. No, no, venga. Tú vienes con nosotros. Vamos, venga. Vamos a todo eso, nos lo vamos a ver. Y ese tenemos tan cursi. Vale, no sé quién trajo yo también. Vamos a darle al café. Bueno, vámonos, pues. Vamos, vamos. Vamos, que se casen de tarde. ¿Con otra mano de cabura que estaba aquí? Esta es la cinta. Pauchi, yo necesito hablar contigo. Mire, perdóneme, señora, pero yo no tengo... Pauchi, por favor, no te vayas. No tengas miedo. Mire, señora, yo sé todito lo que usted quiere decirme. Pero yo no... Pauchi, yo lo único que quiero decirte es que... Bueno, que te vayas para la excursión. Tú eres una muchacha joven y... Tienes todo el derecho del mundo a divertirse. Anda, pues. Epa, Roberto, ¿sabes? Está abriendo tarde. Se tequeó, pega la coña. Yo, Juliano, ¿cómo está la patria? Bueno, ahí estamos, ahí estamos. Tranquilo. Vengo comentando al chico que... Tú sabes que se ha ido acumulando un poco... Un pote grande con el asunto del oro. Al pueblo, tú sabes, los ahorros han sido buenos porque con el asunto del turismo y las minas... Hay un pote grande en eso, ¿sabes? Un pote grande, ¿no? Sí, señor. Bueno, mira. Tú sabes que... Dagoberto, hay que tomar medidas de seguridad porque tú sabes que el oro tiene muchos amigos, ¿sabes? Eso hay que trasladarlo para otro lado. Sí, tiene. Y mucho cuidado. Además, tú sabes que hay que hacer las cosas, hay que comprar cosas, pues. Eso hay que ponerlo a andar, chicos. Porque fíjate, la escuela necesita material. Ah, y la iglesia ni se diga, pues, necesita suministro y esas cosas para darle al cura para que la haga, pues. Para que siga construyendo como tiene que ser, pues. Eso es verdad. Tenemos que ayudar al cura para que ponga la iglesia bien bonita para el día de tu boda. Así es, Dagoberto. Mire, señora, y le voy a decir una cosa a usted. Usted me le va a decir a su maridito que él lo que hace es sacar oro, sacar oro y no contribuye, ¿sabes? Él tiene que contribuir, se lo dice. Ya yo contribuí, Justiniano. Yo sé, mija, yo sé que tú contribuiste ya. Pero yo no hablo por ti, yo te digo es de él. Que él saque y saque nada, pues. Yo no le voy a alcanzar a la tutada, chicos. Mira, a mí me da rabia también que tú te la pasas ahí partiendo usted el lomo, haciendo empanada. ¿Y qué es eso, vale? Tú contribuyes, pues, tú eres una maravillosa contribuyente. Pero él no, me le dice eso, chicos. Mire, hablando de contribución, usted tampoco ha contribuido en nada, ¿sabes? Para que lo sepa. Ah, y otra cosa que te voy a decir. Tienes que ayudar al curito, ¿sí? Lo tienes que ayudar. Mira, dame un pedazo de pescado para allá, hermano, chico. ¿Cuánto cuesta eso? Sí, está fresco. Dame, sí, está fresco, vamos. Yo lo preparo allá. Bien, bueno. Dame un pedazo ahí como medio kilo, ¿no importa? Yo mismo lo preparo. Medio kilo, déjame preparar. Bueno, ¿qué pasa, pues? Apúrense. Bueno, apúrense, apúrense. Mire, padre. Yo creo que nos vamos a quedar cortos, ¿sabes? Porque aquí hace falta más materiales para terminar esto. Dios proveerá, hijo. Gustin ya nos dijo que tiene una buena cantidad para los materiales. Y ya tenemos medio camino hecho. Ahora lo que falta es que, bueno, que alguien traiga los materiales. Porque ganas hay y ya estamos hechos. Y ganas tenemos y juventud también, ¿verdad? ¿Hay o no hay juventud? ¿Hay o no hay ganas? Dígalo ahí, pues. Sí, ¿verdad? Chuch, chuch. Vamos, vamos, vamos. Mira, 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 mira. Los ladrillos. Bueno, ¿todo listo? Vámonos, pues. Ya hace falta este, Isabel. ¿Dónde está, Pauchi? Ok. Tiene que moverse. Ese maletín está arriba. Dale. Sí. Vamos, sí. Vamos afuera. Dale. ¿Y eso tiene que construir? Acá vení. Marito, ¿a ti no te invitaron para ese paseo? A mí. No, no, no. Lo que pasa es que esos paseos son una pérdida de tiempo y yo tengo mucho trabajo que hacer con mi patrón. No, preferí no ir. Bueno, somos los negreados del grupo. ¿Y cómo es eso que no te vienes con nosotros, Benito? ¿Nos vamos a ir sin ningún maquiano? ¿Habla conmigo? ¿Me estás invitando para tu excursión, Katira? Bueno, tú no es que te conocen todos estos montes, pues. Ah, bueno, sí. Yo conozco estos montes como los papeles de mi mano. Es más, mire que por ti. Ay, mira. Yo también me pego ahí. Yo conozco el tante de ahí. Ya, vamos. Ah, acabo. Bueno, ya usted tiene todas las horas, ¿mejor que hay? Así que cualquier novedad, estoy en los saltos del cocoy. ¿Entendido? Sí, mi comité. Ok. Lo que son las injusticias del mundo. La juventud que va a estar sudando por placer. Yo que me estoy muriendo de este calorón. Y lo que sudan las gotas gordas de tanto trabajo. Seguían trabajando para allá, muchachos vayan. ¿Cómo puede ser? ¡El monstruo! ¡El monstruo! ¡Sí, el monstruo! ¿Cómo puede ser? ¡Es que el monstruo! ¡Es el monstruo! ¿Cómo puede ser? ¿Qué fue? A ver, Negrón. ¿Tú como que estás borracho? ¡El monstruo! ¡Qué monstruo! ¡Qué monstruo! ¡El monstruo es la mujer tuya! Que cada vez que se encuentra con uno, se la quiere tragar. Es más, no me parezco más por ese pueblo muy tibito. Así que si quieres trabajar para sacar oro, está mi chiquitinita. ¡El monstruo! 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 ¡¿Cómo que no, Ricardo?! ¡Es necesario traer aquí material! ¡Hace falta gasolina! ¡Hace falta bomba! ¡Hace falta repuesta! ¡Hacen falta una lámina de gingo para tapar la casa de los mineros! ¡Porque esa gente se mete por el pueblo! ¡Entonces, si están por ahí, están arruinando todo el negocio del turismo de Aventura! Bueno, ¿y qué vamos a hacer? Por ahí está la chalana, parada en el muelle. ¿Para cuándo lo vamos a dejar? Bueno, pero entonces haga una cosa. Habla con Dacoperta. Porque Dacoperta tiene material para vender. Ya tiene bastante. Y esa gente también tiene material. Esa gente también ha sacado lo suyo. Esa gente también tiene miembros. Pero, ¿eh?, ¿no? Esa gente también tiene miembros. Porque tú no, no. No hay ruido. No hay ruido. ¿Te ayudo? No, no, tranquila. Está bien. Entonces, ¿te importa que me quede un momento aunque no ayude? Catalina. Catalina Miranda. Ven aquí. Cuéntame. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué algún problema tienes que traer con esa cara? No, ninguno, en serio. Ay, quizás estoy cansada, como sin ánimo, no sé. ¿Sabes, Catalina? Yo estaba... Estaba pensando que a veces... Me hace falta esa amiga que... Que venía a mi cuarto a conversar. A contarme sus cosas. A pedirme consejos. Consuelo. ¿La recuerdas? La misma amiga... Que un día vi llorar porque estaba muy enamorada. Mireia, ya sé por dónde vienes tú. Por el lado de Ricardo León, ¿verdad? Pero mira, de verdad, Mireia, yo lo último que quisiera esta mañana es que me hablaran de él. Por favor. Está bien. Está bien. Si no quiere, no. Ricardo es un necio, chica. Quizás es eso lo que me tiene así. Verlo todos los días. Yo estoy segura que en lugar de coger su chalana y perderse a hacer su trabajo, se quedó el San Ignacio solamente que para atormentarme. Yo creo que... Que para hacer todo lo que tú dices, me estás dando como demasiada importancia, Catalina. ¿Sabes por qué? Porque Ricardo podrá ser un necio y podrá hacer todo lo que tú quieras. Pero principalmente... Ricardo León es el hombre que todavía está ahí en tu corazón. ¿Y en el tuyo, Mireia? ¿En el tuyo quién está? ¿Papá? Te lo digo porque últimamente no lo he notado bien. Y pensé que quizás tenía que ver con los dos y con esa próxima boda. Ay, Catalina, por favor. Con tu papada está todo bien. Como siempre. Mejor que siempre. Bueno, ahorita con esto de la boda... Ay, Catalina, tú eres igual que tu papá. Le salen a uno con cada cosa que... El pote ese que lleva Justiniano ya está bastante lleno, ¿viste? Pero, chico, a mí me preocupa es con quién lo vamos a mandar. Porque fíjate tú que antes, cuando la guardia hacía ese tipo de diligencias, eso era bueno, ¿no? Había confianza, pues, ¿no? Pero ya, desde que les prohibieron hacer ese tipo de encomiendas, yo no sé. Yo creo que vamos a tener que hacer un operativo, Dan Huerta. ¿Oíste? Te respondo ahorita, ¿eh? Ya, 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 ya. La he cuento ahí por la casa. Sí, la he cuento ahí. ¡Agarve! Ya se fue. ¡Da la vuelta! La ñapa, la ñapa. Mira, la he cuento. Ajá. De verdad que yo estoy sumamente preocupado de con quién vamos a mandar esa encomienda, ¿vale? Porque son mucho, mucho real juntos, ¿viste? Que fue Fernández, que no tiene ya a Ricardo León. Ese es el hombre. Y no se quedó en el pueblo pa' eso, ¿no? ¿Sí? Pero eso es una excelente idea, chico. Pero claro. ¿Cómo yo no había pensado en eso? ¿Verdad? Mira, ¿y tú crees, chico, que se le pueda confiar esa encomienda al chalanero? Al chalanero, pero por la mujer, chico, pero sí. Bueno, se notará por aquí la muchachita que siempre atiende aquí. La muchachita, ¿no? ¿Para qué la querías? Es que ella me dijo que me iba a guardar unos topochos. ¿Topochos? ¿Cómo está? Y topochos no hay. ¿Por casualidad no estará en el pueblo para preguntar? Por casualidad, no. No, 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 no. Ella se fue, maestro. Ella salió con una excursión. Se fue de excursión con los muchachos. Ella se fue, ella se fue. Ay, no, Clarita, yo no quería venir. Yo no quería venir, porque, mira, es que yo no quería dejar solo el señor Dagoberto, que está muy triste, chico. Ay, ten cuidado, Pauchí. Mira que el señor Dagoberto tiene que necesite la tristeza. Tú deberías buscarte a alguien de tu edad. Alguien que sea para ti nada más. Yo pongo mi pelo ahí un poquito que me voy a coger. Elisabel, ahora no me vas a averiguar que no sabes nadar y que tienes miedo de meterte en el pozo, ¿ok? De todas maneras, cualquier cosa, yo te agarro. Si yo te ayudo, no te va a pasar nada, pero me tienes que agarrar duro, ¿no? Sí. Mira, y tú no deberías estar ayudando más bien a tu mujer. ¿Ella sabe hacerme sola? Ella lo sabe hacer todo sola. Ella es una mujer súper independiente. Y además, nosotros somos una pareja así, señor Dagoberto. Es lindo, pues, así, liderazgo. Mira, Castilla. Menos mal que a ti se te ocurrió otra vez, bebe, esta excursión, ¿oíste? Porque sin mí, se va a volver un ocho. Porque aquí es el gentío parejo que se perdió en esta selva. Fíjale, Vito. ¿Y por qué ahora no me ayudas a mí? Ah, porque está el teniente. Me hambre. Capitán, capitán. No, nada. Seguro, conmigo se mata, seguro. Vamos, camina, dice. No, 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 que me comieran los mosquitos. Eh, espé, espé, apárense ahí. Estamos perdidos, por aquí no es. Estamos perdidos. ¿Cómo que estamos perdidos, vale? Bien y seguro, ¿no? Pura pérdida, negro. ¿Y tú llevas todo, maniña Yerichala? Porque no sé lo que voy a necesitar, Huayco. ¿Y tú le vas a pedir a Selva que le cambie letras a cielo? Le voy a pedir que me haga fértil, Huayco. Le voy a pedir que me haga mujer. La niña, Echala, quiero saber de toda esta locura tuya. ¿Cuándo se ha visto que un hombre sepa que a la mujer le quiere Parihuaico? ¿Y si después de hacer lo suyo, también te abandona como el otro y te deja preñar? Para eso también son las ofrendas a la selva, Huayco. Para que ella no deje que la felicidad se le vuelva ahí a mi niña. Pero bueno, Antonio, ¿tú ni que sabías dónde estaba la bendita poza, pues? Yane, yo sé dónde está la poza. Ya estamos llegando, tranquila. No, huayco, con ese cuento de... ¡Es por aquí mismo! ¡Venga, venga! ¡Venga, amo! ¡Venga, apúrense! ¡Ahí, esto está bien bueno! ¡Ahí es! ¡Dame la mano, Benito! ¡Que te damos! ¡Que no viene solamente a mí! ¡Porque solamente era! ¡Eso es una belleza! ¡Vamos, pues! ¡León! ¡Ricardo! ¡Ricardo León! ¡Ricardo! ¡Ricardo! ¿Qué pasó? No, era que te estaba llamando. Ah, eras tú. Quiero hablar contigo. Ya te pagué por adelantado, ¿no? ¿A cuenta de qué fuiste a buscarme a mi casa, si se puede saber? ¡Ah! Te lo dio tu marido. Tú no tienes por qué estarme buscando en mi casa, Ricardo. Ni en mi casa, ni en ningún otro sitio. Tú no tienes por qué buscarme a mí para nada. ¿Eso está claro? ¿Qué pasó? Supongo que sí. Entonces, ¿por qué lo hiciste? ¿Para qué fuiste a mi casa? ¡Ah! No fue para hablar con tu marido. ¿Qué querías? Nada. Viéndolo bien. Nada. ¡Ah! Nada. Así que por nada tú vas a molestarme a mi casa. A la casa donde yo vivo con mi marido y con mi hija. Es que tú nos respetas. Nunca ha sido mi especialidad. Ricardo, por favor. Mira, Catalina. Yo vine aquí a mi cabaña. Bueno. A la cabaña que te alquilé. A descansar un rato. Tengo calor. Y me pienso debetir. ¿Tú te piensas quedar aquí? Fuiste por mi pleito con Maniña y Erichana, ¿verdad? Catalina. Quiero descansar. Sí, ya sé que fue por eso que fuiste. Si te conozco muy bien, León. Tu gran excusa. Estabas preocupado por mi pelea con esa bruja, ¿no es cierto? Por lo visto, no puedo descansar. Ya dejas de preocuparte tanto por lo que pasa entre Maniña y Erichana y yo. Si ese es el problema. Ya déjate de usar esa excusa tan vieja y tan ridícula. ¿Por qué no me dejas en paz con mi marido y con mi hija? ¿No ves que ya tú no tienes ningún espacio en mi vida? ¿No ves acaso que sin ti yo soy muy feliz? No, no lo veo. Mientes. Estás mintiendo, Catalina. ¿Y si miento qué? Igual es mi vida. Y tú ya no tienes nada que hacer con ella. Vete. Vete de mí, por Dios. ¿Sabes? Soy un tonto. Un gran... tonto. A pesar de lo que me hiciste, sigo siendo un tonto que se preocupa por ti. Por lo que te pueda pasar. ¿Por qué me tomas, Carlos León? Por lo que eres. La mujer que más daño me ha hecho en la vida. Y sin embargo, la que más he amado. Ahora eres tú el que miente, León. Sí. Tal vez... las mentiras sean la única verdad que nos une. El odio y las mentiras. Pero para tu desgracia es la mía. Todavía hay algo que nos une, mujer. Estas son escenas de nuestro próximo capítulo. Llegó el momento de que te quiten este moño. No, no, no. No, no, no. Ahora sí. No, no, no. Pero tú vienes y la dejas ir sola por ahí por esos ríos con el bendito capitán. Y tú sabes muy bien lo peligroso que son esos ríos para esas cosas. Yo aposté a ti, Dagoberto. Yo quiero apostar a que tú eres el único hombre entre toda la gente. El único capaz de hacerme feliz. Ya yo le hice una apuesta a la vida. Que sea Mireya. Que sea Mireya quien decida. Lo demás... Lo demás se lo dejamos a esta selva de Dios. ¿Tú no quieres que el chalanero se vaya? No. Mami no quiere que se vaya el chalanero.